¡Qué bueno que estuvo valiente! Sí, buenísimo. ¡Aire! Gran repercusión tuvo en Argentina y en el mundo entero el primer reality testimonial llamado El Gran Cuñado. Los líderes del mundo opinaron sobre lo que pasó en este programa que conduce la Argentina. Marcello, ojo, Tinelli. El primer líder que habló sobre El Gran Cuñado fue el presidente de Brasil, Lula da Silva. Así que, ¿qué tal si lo vemos? ¿Vamos a verlo? Sí. Meus amigas, e meus amigas, el que me cagué de risa con Gran Cuñado no tem nombre. El que de impactado cuando la vi entrar a Cristina. Sin embargo, quedó nominado. Marcello, para que ella no abandone la casa, mi voto es positivo. Yo soy un tipo común, decía Francisco la otra noche en el programa. Simpático el colorado, ¿no? Pero lo que todo el mundo hoy se pregunta es, ¿quién abandonará la casa del Gran Cuñado? Y vos, ¿a quién vas a votar? A Cristina vas a votar. A Lilita. Tal vez a Alfredo o a Luis. ¿Podés mandar un SMS? Al 13013. Vos decidís. Buenas noches, América. Ya van 124 días que la vengo remando. ¿Recuerdan? Yo les dije que el remedio para la crisis era showmatch. Y no me equivoqué. Por eso, a los políticos que están encerrados en la casa, les digo que se tomen las cosas con humor. Porque cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. ¿Pura coincidencia? ¿Qué harán Néstor y Cristina? Ahora lo veremos en showmatch. ¿Qué harán Néstor?